Lo que más me gusta de comunidades de aprendizaje es los grupos interactivos porque los papás que invitan a los grupos interactivos se reúnen con sus hijos, con los amigos de los hijos y una la pasa chévere. Lo que más me gusta de comunidades de aprendizaje son las tertulias, ¿por qué? Porque nos enseñan a perder el miedo y a tener confianza entre nuestros compañeros y entre nosotros mismos para perder el miedo a hablar. Porque allí podemos entender las opiniones de los demás y podemos reunirnos en grupo. Lo que más me gusta de comunidades de aprendizaje es el modelo dialógico, ya que estamos en un entorno agradable, podemos solucionar todo hablando y todos van a respetar nuestra opinión. Lo que más me gusta de las comunidades de aprendizaje son los grupos interactivos porque podemos aprender de otra manera, podemos socializar con nuestros compañeros y porque podemos aprender de una manera más divertida. Pues lo que más me gusta de comunidades de aprendizaje es el modelo dialógico, pues porque es un momento donde uno puede expresar lo que siente, lo que piensa de las demás personas sin necesidad a ser juzgado o malinterpreta por las demás personas. Lo que más me ha gustado de comunidades de aprendizaje es ese compartir de ideas que se ha generado entre todos los integrantes, digamos, en las reuniones de comisiones mixtas. También en los talleres que hemos venido haciendo desde la Biblioteca Tutorizada. Esos talleres han hecho que nosotros como estudiantes al enseñar también aprendamos. Nos han dado la oportunidad a los estudiantes de enseñarle a otros estudiantes. He retomado lo que hacíamos en la infancia, hacia los ocho años, en el colegio donde tuve la oportunidad de estudiar. Nos reunimos con chicos que interpretan guitarra, chicos y chicas, y últimamente con niños y niñas para formar el coro. También nos acompañan profesoras y también personal administrativo. Lo que más me gusta de participar en comunidades de aprendizaje es compartir con los niños. Es aprender a conocerlos, es convivir con ellos y saber cuál es la relación que tienen ellos con mi hijo. Cómo se comportan, cómo es la amistad, qué sobresalen, qué dificultades tienen. Lo que más me ha gustado de comunidades de aprendizaje es integrarme con los muchachos. Uno aprende y uno les puede enseñar muchas cosas también. La transformación que he visto en mi hija a raíz de mi participación en comunidades de aprendizaje es que la encuentro más motivada con que yo asista a su salón de clase, a interactuar con sus alumnos. Igual me manifiesta que hay compañeros de vida que le han dicho que les gusta trabajar conmigo en las veces y en las oportunidades que he podido trabajar con ellos. En mi práctica docente he visto un cambio. Y no tanto un cambio, sino la transformación, que es lo que pretende el programa de comunidades de aprendizaje. Transformar esa educación en un contexto donde estén involucrados los padres de familia, los estudiantes, los docentes. Que ellos se involucren mucho más en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando empiezo a estudiar en qué consiste, cuáles son los pasos que se deben llevar a cabo y empezamos la práctica, fue maravilloso para mí. Por ejemplo, lo de los grupos interactivos. Y tengo algunas sugerencias de los padres, felicitaciones también, porque los integran a ellos, porque ellos saben cuál es el trabajo nuestro, cómo son sus hijos, cómo es compartir con ellos, enseñarles, algunos nos felicitan por este tipo de metodología que tienen. Para mí, comunidades de aprendizaje ha impactado en mi práctica pedagógica en varios aspectos. Una, en la estructuración de los pasos que podemos tener en cuenta diferentes en un grupo. No solo la clase magistral, sino pues tenemos nuevas herramientas como son grupos interactivos, tertulias. Comunidades de aprendizaje ha transformado mi práctica enseñándome a tener más herramientas para transformar los conocimientos de los chicos, para que ellos los adquieran de una forma más divertida, más dinámica. Me ha enseñado también a integrar más a las familias y acercarme más a ellos. Ha logrado que mis estudiantes tengan mejores argumentos. Trabajo con niños de tercero de primaria y han mejorado sus argumentos, han enriquecido el vocabulario. Las familias se acercan ya más al colegio y participan de una forma más agradable. Comunidades de aprendizaje en mi práctica pedagógica ha significado un cambio total de ver esa experiencia de lo que es la docencia como tal. Comunidades de aprendizaje ha transformado mi vida porque todo se hace a través del diálogo y en las prácticas, entonces nosotros vivíamos estresados por el mundo que vivimos. Entonces ya con los muchachos ya hay más diálogo y se hacen más cosas bonitas. Lo que más me ha gustado de comunidades de aprendizaje es el trabajo en equipo con los docentes, ya que siempre se mantiene una comunicación asertiva con cada uno de ellos. Comunidades de aprendizaje ha transformado mi práctica educativa porque me enseñó que a través de los principios del aprendizaje dialógico y con prácticas educativas de éxito, el aprendizaje es un ejercicio colectivo, es un ejercicio que se hace con todos los estamentos de una comunidad educativa. Aprendí que el conocimiento no lo tengo solamente yo, que el conocimiento lo tenemos todos y por medio del diálogo de la solidaridad y de un ejercicio de igualdad podemos hacer grandes transformaciones en la práctica, podemos conocernos, podemos acercarnos a aprendizajes más significativos y verdaderos y podemos mirarnos como pares con nuestros semejantes, con nuestros estudiantes, con nuestros padres. Comunidades de aprendizaje me ha hecho ver que el aprendizaje es una construcción social en la que todos debemos aportar siempre. ¡Vamos a la comunidad de aprendizaje! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!